Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro Electro, Electro, Brutal Capaz, Brutal Capaz Llega para ustedes, llega para ustedes Con el más experimentado y alto equipo humano profesional La, 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 la Nueva monarca del espectáculo Seat Free Line La nueva pisadilla para muchos, para muchos Duélale a quien le tenga que doler Duélale a quien le tenga que doler Tu ya no me entiendes si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Con mi patria por mi nación Ninguna discriminación Aquí me raza ni religión Bélalo por obligación Mami, vamos a jugar al goloso Seat Free Line Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Vamos a un grosso Vamos a un grosso Vamos a un grosso Vamos a un grosso Yo te lo rozo Vamos a un grosso 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 Sube y baja y yo te lo rozo Escuchas, escuchas, mezclas en formato HD con, 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 con DJ Giancarlo, a dúo con DJ Enrique, DJ Manager. C-Free Line, suena cero distorsión, cero distorsión, cero distorsión. C-Free Line, suena cero distorsión, cero distorsión. C-Free Line, suena cero distorsión, cero distorsión. C-Free Line, suena cero distorsión, cero distorsión, cero distorsión. C-Free Line, suena cero distorsión, cero distorsión, cero distorsión, cero distorsión. C-Free Line, suena cero. Malandrito, malandrito. Calma, calma, que no pan del único. Calma, 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 que no pan del único. I can't be so shady, the way some people try to bring me down. Why's it gotta be so crazy? Oh, just give me your money, give me what I got to do. Aquí, aquí, aquí está, aquí está, aquí está, el espectáculo diferente y creativo, creativo, con estilo único, 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 entre, entre los demás. C-Free Line, la del, la del, la del bajo. Serio, copia en un tercero. Copia en un tercero. Yo soy énfasis, DJ Alexi produciendo, reggaeton latino y más el álbum. Tra, 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 tra. Mera, DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Vamos a montarla. Tra, pa' atrás, pa' atrás. Ella, 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 ella que me lo ponga pa' atrás. Tra, 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 pa' atrás. El lenguaje, el lenguaje A la vuelta que la moche El lenguaje, el lenguaje A la vuelta que la moche Nosotros somos un sexto sentido En mezcla DJ Giancarlo A dúo con DJ Enrique Propietario y manager de Cifri Line Repito, Cifri Line Y las demás por la orilla Porque si no, los chocamos Restriégatela, cabrón ¡Suscríbete al canal! A novinha me falou que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo Duas horas tu dá tua boneca Uma hora eu te dou meu peru Duas horas tu dá perereca Aí o clima esquentou Mais que novinha perversa Uneca, uneca, uneca Uneca, uneca Uneca, uneca Uneca, uneca, uneca Uneca, uneca Uneca, uneca Uneca, uneca Uneca, uneca Uneca, uneca Siifrilla Al control DJ Giancarlo Gómez El insuperable 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 Esperamos que nuestro espectáculo les haya gustado, será hasta la próxima rumba, donde continuarán disfrutando de... Seafree... ...Live... ... 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